Yeah, el rey de la república, Paco Sánchez Desde que te vi, sentí que naciste solo para mí Y eso sentí, el parque te movía suave y sexy Tú me grudizaste, tú me grudaste Con esa mirada de mi alma, mami, mira, tú ya lo echaste Y yo quise tocarte, en el mismo instante Y bailar contigo, toda la noche, hasta conquistarte Tú me tienes loco de amor, loco de amor Bailemos sensual frío, sensual frío Con besos, con pasión, bailando en el flow En esta noche cuando esté contigo, te barro al corazón En este juego seré yo el abridor, pues a este corazón tú lo tienes loco de amor Adivina, adivinador, ¿quién tiene la intención de ser tu cazador? De llevarte por el mundo, en un microsegundo me fundo En un sueño profundo, siento que me hundo, así que desenfundo Y bla, de sentimiento te inundo Tú me tienes loco de amor, loco de amor Bailemos sensual frío, sensual frío Con besos, con pasión, bailando en el flow En esta noche cuando esté contigo, te barro al corazón Con besos, con pasión, bailando en el flow En esta noche cuando esté contigo, te barro al corazón Quiero ser tu asesor de besos Y meterme hasta dentro de tus huesos, sin recreo ni receso Aunque como el niño Daniel, seré travieso Así que después te elpino, vámonos aparte Que te sacaré de aquí, viajemos hasta Marte De amar yo tengo el arte, voy a conquistarte Esta es la oportunidad, déjame enseñarte I love you Yo sé que te vi, sentí que naciste solo para mí Lo hizo sentir, el ver que te movía suave y sexy Tú me mutisaste, tú me brujaste Con esa mirada, venía nomás mi mira Tú te aduevaste Y yo quise tocarte, en el mismo instante Comentar contigo, a la noche, hasta conquistarte Tú me tienes loco de amor Loco de amor Bailemos sensual frío Sensual frío Con besos, con pasión, bailando en el flow En esa noche, cuando esté contigo, te guardo al corazón Con besos, con pasión, bailando en el flow En esa noche, cuando esté contigo, te guardo al corazón Yeah Yeah I love you Te voy a robar el corazón Papi Sanchez Alright Jesse O We out We out We out We out We out We out We out